Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Angelo y en este canal podrán encontrar buena música con el mejor instrumento que existe, el violonchelo. Además de encontrar buena música, podrán encontrar video tutoriales para tocarlo de la mejor manera posible, entrevistas con otros colegas, etc. Sin más que agregar, te pido por favor que te suscribas a mi canal y que compartas cada uno de los videos. Muchas gracias. 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 Gracias.